técnicas de manipulación el chantaje emocional el chantaje emocional es una de las técnicas de manipulación más claras y de las que a veces no se espera que haya un mensaje sutil en sí misma pensemos en una relación de pareja si me dejas me suicido claramente tenemos una técnica de manipulación basada en un chantaje emocional directo puede tener o no un efecto positivo para el manipulador el chantaje emocional está infiltrado en nuestras relaciones por lo que en ocasiones es complicado determinar cuando somos chantajeados o cuando ejercemos de chantajistas suele hacerse de manera inconsciente y esto hace más difícil detectar la manipulación frases como tú sabrás lo que haces allá tú con tu decisión o si me quisieras no harías eso son un ejemplo de manipulación a veces mensajes que a priori parecen inofensivos pueden llevar una carga de intencionalidad buscan meter miedo a la otra persona si no cumple con los deseos del chantajista generalmente asociamos la manipulación con personas maquiavélicas retorcidas y egoístas pero en la práctica todos recurrimos alguna vez algún tipo de chantaje emocional uno ejerce el papel de manipulador siempre y cuando se intenta controlar lo que dice o hace otra persona se exige y no se da alternativa de elección o se dinamita la autoestima ajena espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo muchas gracias por tu visita hasta pronto